Y ahora ya me vuelvo por pensar en lo que quiero Una vida de aventura así que no falta el dinero Despertar, cerra que me da falta, usted quiere Salir a la avenida con un culo más bueno, bueno Digo el fondo, fue mi amor Con quinientos en el bolsillo, terminada en mi colchón Me saco de estribillo y ella me lo gimió Después de autocturno y fue dos segundos en el show Tengo tantos para amar, quemado y nada en mi corazón Ninguém clava mi sed, mientras contesta ese phone Desde esta hora no puedo ni la cuelga Yo sé que no me quiere, pero amo lo que juega Te puesta en mi camisa y con eso encaje en negro Beso de su labio y me da el mundo entero Yo mañana en deportivo, dando al ring bostera Arriba de los majares, no bailarán en esas pedras Un chefón de cutie, pero no te dice hello Siempre pa' green y yo creo No le importa joderte con tal de verte con celos Lero, lero, lelo, de love al duelo Alcohol y vuelo Dame more time, zero line, no espero El día es Diego y con sed riego Dale don't cry, funny track, nos vemos Tú dime cuánto por ese culo lo pago Si sé que no pago, en futuro lo hago Si salgo con dinero, super uno le trago Luego le marco, le cuelgo y lo apago Desaparecimos pero no fuimos magos Esos son los juntos que aprendimos de pago Va vacía la barriga y prendí un cigarro Estos son relatos de los niños de barro Otra gran imagen, me muero Me caí en tren, no vuelo Creo que estoy en la vida No me da dinero, voy a jugar ya No me da dinero, voy a jugar ya Güera, ¿qué más da? Creo que te vi pasar Como que no me da, como que no me da Y se va El dinero se hace en fa Y también se gasta en fa I'm like my second love Y se va Me ha perdido en él, yo creo Con mi nace que ni creo Vendo de refar y se volviendo a crear todos sus cuentos Vendo de refar y se volviendo a crear todos sus cuentos ¡Gracias!